Vamos a realizar nuestra tercera pieza de este set de playa, que es este hermoso panty o colale, realmente yo le digo tangas, no sé cómo le dirán en su país, pero a mí me encanta, tiene formita de sirena y de verdad que me fascina y va súper bien con nuestro set, así que vamos a comenzar. En esta tercera parte de nuestro set de playa, vamos a continuar tejiendo con la misma agujeta y por supuesto la misma lana, así que vamos a comenzar. Para nuestro panty o bueno, mejor dicho, para nuestro, para nuestra tercera pieza, que es el panty o la tanga, porque realmente lo vamos a realizar de este diseño. Ya yo tengo otro por aquí, miren qué bonito, muy bonito realmente. Vamos a estar realizando un anillo mágico y por supuesto una cadeneta de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí en nuestra tercera cadenita, vamos a empezar con un punto alto. Vamos a hacer en total 8 puntos altos. Y 8, nuestro último punto. Aquí tenemos 8 puntos altos o 8 varetas, como ustedes le llamen. Entonces vamos a subir con 2 cadenitas al aire, vamos a girar nuestra labor. Y aquí donde nacen las cadenitas, vamos a hacer nuestro primer punto alto. Y vamos a seguir tejiendo en punto, en punto alto, punto alto sobre punto alto. Sin hacer aumentos. Todo corrido, todo derechito. Vamos a llegar aquí al final. Miren aquí. Llegando al final de nuestra segunda hilera. Y vamos a seguir tejiendo. Subimos con 2 cadenitas al aire, giramos. Y vamos a seguir tejiendo hasta obtener 16 hileras de puntos altos. Todo esto en punto alto. Esta es nuestra segunda hilera. Así que vamos a culminar con 16, tejiendo solo 8 puntos altos. Y aquí estamos llegando al final de nuestra hilera número 16. Ya verán. Ven, esto es lo que vamos a realizar. En total 16 hileras. Entonces ahora, vamos a usar nuestros marcadores. Tengo 2 marcadores aquí. Para marcar en la octavilera. So, de arriba hacia abajo. 2, 4, 6 y 8. Aquí. Vamos a marcar con nuestros marcadores. Porque hasta aquí es que vamos a hacer la parte de los lados de nuestro panty. Entonces, subo con 2 cadenitas al aire. Y donde tengo un punto, un huequito aquí disponible, vamos a realizar un punto alto. Cada huequito disponible, hacemos un punto alto. Ya estamos llegando aquí. Y aquí donde tenemos nuestro marcador. Será nuestro último punto, así que lo voy a quitar. Esto bien se puede hacer al ojo o con una hebra. Pero yo le quise poner los marcadores para que ustedes sepan. 2, 4, 6, 8. Ven. Tenemos un total de puntos, contando nuestras primeras cadenitas al aire. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos. Entonces, vamos ahora a hacer el motivo de este panty. Subimos con 2 cadenitas al aire. Giramos. Y aquí, en el segundo, en el segundo punto, vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Como si fuese un abanico. Ven. Brincamos este. Y en el segundo, vamos a realizar 2 puntos altos más. Y seguimos realizando abaniquitos saltándonos un punto. Y aquí. Y aquí en nuestro último punto pues vamos a realizar dos puntos altos con un total de dos, cuatro, seis, ocho abaniquitos. ¿Ven? Ahora vamos a subir con dos cadenitas al aire. Bien, giramos nuestra labor y aquí dentro de este primer abaniquito vamos a hacer nuestro primer abanico. Dos puntos altos juntos. Seguimos en el segundo por igual. Vamos a seguir haciendo abanico sobre abanico hasta llegar aquí a la parte de abajo que es donde vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones a partir de nuestra segunda hilera de abanicos que en realidad es la tercera, ¿no? Primera hilera puntos altos, segunda hilera primer línea de abanicos y en la tercera comenzamos a hacer disminuciones. Seguimos haciendo abanico sobre abanico. Dos puntos altos juntos. Y aquí donde tengo mis dos últimos abanicos, voy a hacer un abaniquito. Y aquí en el último solo haré uno. Un punto alto. ¿Ven? Disminuyendo así un punto. Porque esta es la parte de debajo y necesitamos disminuir aquí. ¿Ven? Entonces aquí donde nacen las cadenitas voy a hacer otro punto. Un punto alto. Subo con dos cadenitas al aire. Giro. Y aquí donde tengo mi primer abanico, voy a realizar un punto alto. ¿Ven? Y sigo haciendo abanico sobre abanico. Disminuyendo en la parte de aquí debajo. Para crear la tira de nuestro panty. Abanico sobre abanico. Vamos a seguir tejiendo de esta manera. Hasta que me quede solo un abanico. Claro, aquí arriba no se hacen disminuciones. Se teje igual. Siempre igual. Dos cadenitas al aire. Giramos abanico sobre abanico. Recuerden que la disminución se hace aquí debajo. Entonces vamos a hacer esta última. Para que ustedes aprecien cómo se hace. Y lleguemos juntos a solo un abanico. Para crear la tira. En mi último abanico. Que es este. Aquí. En vez de hacer un abanico. Hago un punto alto. Solo uno. Y aquí donde nacen mis cadenitas. Me salto este punto. Que está solo. Y donde nacen mis cadenitas. Enlazo. Y hago un punto alto. ¿Ven? Subo con dos cadenitas al aire. Giro. Me salto este punto. Y donde está mi primer abanico. Hago un punto alto. Solo. Un punto alto. Solo. Y continúo tejiendo. Abanico sobre abanico. Y así vamos a ir haciendo las disminuciones. Hasta. Miren. Hasta llegar aquí. Que me quede solo un abanico. Bueno. Miren aquí. Ya voy a hacer. Mi último abanico. Porque en este voy a hacer solo un punto alto. Y el punto alto donde nacen las cadenitas. ¿Ven? Entonces. Cuando subo aquí con dos cadenitas. Debo hacer aquí. Una cadenita dentro de mi abanico. Y un punto alto aquí. Donde nacen mis cadenitas. ¿Ven? Entonces subo con dos cadenitas. Giro. Hago un punto aquí donde nacen las cadenas. Perdón aquí. Y ahora voy a hacer mi tira. Desde aquí. Hago la tira. De mi preferencia. ¿Ven? Sigo haciendo como una cadenita. Voy a realizar mi lazo. Mi tiro. De aproximadamente 14 pulgadas. Para que sea bien largo. Así que vamos a tejer 14 pulgadas para mi lazo. Luego que culmine. Entonces le colocamos la bolita. De adorno. Súper fácil. Y vamos a repetir esto. Exactamente los mismos pasos. Del otro lado. Les voy a mostrar. Cómo. Porque ya no tenemos el hilo enlazado. Así que. Tenemos que unir desde arriba. Vamos a medir. A ver. Ok. Llevo 14. Llevo. Llevo 11. Vamos a seguir tejiendo. 14 pulgadas de largo. Está súper bien. Es suficiente. Exacto. Y ya tengo 14. Entonces voy a cortar aquí. Voy a halar. Y recuerden que tengo estas bolitas de madera. Estas bolitas de madera que me encantan. Las voy a colocar aquí. Las voy a colocar con una agujita lanera. Las voy a usar. Estas bolitas de madera que me encantan. Introducimos. Hacemos un nudo. Súper fácil. nada del otro mundo aquí lo apretamos bien cortamos el sobrante aquí y listo miren aquí listo esto se va a aflojar un poquito listo entonces como comenzamos desde aquí haremos lo mismo con nuestra segunda parte vamos a enlazar desde aquí arriba donde está nuestro último punto aquí y vamos a hacer dos cadenitas al aire exactamente de la misma manera que hicimos de este lado y hacemos punto sobre punto la misma cantidad de puntos las mismas disminuciones todo hasta obtener el mismo resultado miren aquí ya hemos llegado al final repetimos los mismos pasos sean en ambos lados nuestras tiras ya están listas entonces ahora vamos a realizar la parte detrás vamos a enlazar aquí donde nacían las cadenitas porque así vamos a esconder los dos hilos entonces aquí introducimos nuestra agujeta enlazamos y hacemos dos cadenitas al aire vamos a esconder los dos hilos y vamos a tejer un punto alto en cada puntito disponible seguimos escondiendo escondiendo lo sobrante esto para que sea más fácil para nosotros luego cortarlo entonces aquí un punto alto en esta primera tenemos 2 4 6 8 exactamente con los todos con las dos cadenitas que nacen en un total de 7 más la cadenita 8 entonces como vamos a hacer disminuciones porque esta es la parte de atrás vamos a subir con dos cadenitas al aire vamos a girar nuestro trabajo y aquí ya con mis dos cadenitas al aire vamos a hacer una disminución una vareta sin cerrar realizamos otra vareta y aquí cuando la tenga las dos abiertas pues la cerramos juntos un punto alto dos puntos altos y aquí en los dos últimos puntos hacemos otra disminución una vareta sin cerrar la segunda sin cerrar y aquí cerramos y así obtenemos una disminución al inicio y una disminución al final subimos con dos cadenitas al aire giramos giramos y vamos a realizar y vamos a realizar y vamos a realizar otra disminución otra disminución una cadenita sin cerrar un punto alto medio y cerramos un punto alto subimos con dos cadenitas al aire giramos un punto alto aquí y ahora vamos a realizar y ahora vamos a realizar tres puntos altos siempre deben de ser tres puntos altos un punto alto aquí y un punto alto donde nacen las cadenitas entonces ahora vamos a realizar entonces ahora vamos a realizar dos cadenitas al aire giramos un punto alto aquí y un punto alto donde nacen las cadenas y vamos a tener en total 10 hileras de solo tres puntos altos de esta manera ya que llevamos dos así que vamos a seguir tejiendo hasta obtener giramos hasta obtener 10 hileras de solo tres puntos un poquito complicado aquí puntos altos cuando tengamos 10 hileras nos reunimos miren ya voy por la tercera ya que hemos llegado a nuestra hilera número 10 de solo tres puntos altos dos, cuatro, seis, ocho y diez miren como se ven ven que tiene formita sí entonces vamos a colocar nuestros marcadores en la quinta hilera de arriba hacia abajo uno, dos, tres, cuatro, cinco aquí vamos a colocar nuestro marcador porque ahora vamos a tejer exactamente esto mismo pero de este lado exactamente igual lo mismo que hicimos con las mismas disminuciones desde aquí solo que la parte de atrás va a ser más pequeña que esta que la de adelante entonces igual subimos con dos cadenitas al aire un punto un punto en cada huequito disponible para realizar los bordecitos miren aquí con los cuadros un punto Siempre me da un número impar, miren aquí, con un total de 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos altos. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, subimos con dos cadenitas, giramos y aquí en el segundo vamos a hacer un abanico, dos puntos altos juntos, nos rincamos el siguiente y en el próximo, en el segundo, hacemos dos puntitos altos juntos y así vamos a ir haciendo esta primera hilera de abanicos. Lo mismo que hicimos en la parte de adelante. Las mismas disminuciones subimos con dos cadenitas. Recuerden que las disminuciones se hacen aquí abajo, arriba no se hacen disminuciones. Entonces realizamos el abanico, ay perdón, miren aquí, casi me vuelo esto, este es un abanico. Aquí, ven que los errores sí pasan, esto es, bueno no es en vivo pero lo voy a dejar así para que ustedes vean que si no tenemos cuidado también se nos vuelan algunos que otros errores. Así que, súper atentos en que tengamos todos los abanicos completos. Subimos con dos cadenitas al aire, giramos y aquí en mi primer abanico hago un abanico. abanico sobre abanico, hasta aquí, que vamos a hacer nuestra primera hilera de abanico. Tenemos nuestros cuatro primeros abanicos y aquí en el último hacemos un punto alto. Y un punto alto en las cadenitas aquí donde nacen. Lo mismo que hicimos adelante, subimos con dos cadenitas, giramos, nos volamos este primer punto y en el primer abanico hacemos un punto alto y seguimos haciendo puntos altos. Y así vamos a culminar hasta obtener el mismo resultado de adelante. Miren aquí, ya hemos culminado. La parte de atrás hice exactamente lo mismo que hice adelante, esto se ve más pequeño porque obviamente los puntos eran menores, o sea, había menos lugar de tejido, algo lógico, ¿no? Entonces lo mismo, hice exactamente lo mismo, solo que la tira del lado de atrás la hice un poquito más larga porque el recorrido es más largo de atrás hacia adelante, ¿no? Pero miren, así queda. Lo voy a amarrar, hacerle un nudito por aquí. Se ve súper sexy, recuerden que esta talla es M y que todo va a depender del largo de su tanga o panty. Entonces, esta, por ejemplo, tiene un tamaño de, bueno, siete y medio, vamos a ponerle, ¿no? Siete y medio. Y esto lo pueden hacer más pequeño, más grande, depende de la talla. Realmente lo que importa para aumentar la talla es esto aquí, el cuerpo del panty. Entonces, atrás, miren qué sexy, miren qué lindo, me encanta la formita. Recuerden que las piezas tejidas estiran un poco y de verdad que a mí me encanta. Me gusta mucho esta formita, por eso no le hago bordes, porque la intención era esta, parece cola de sirena y a mí de verdad que me encanta. Y espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo, aparte de que está súper, súper fácil. Realmente es una tanga súper linda y me gusta muchísimo, de verdad. Volví y les repito, es una de mis favoritas. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden compartir, darle like y déjenme sus comentarios que otra pieza quieren que creemos juntos. Así que hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!